No me importarás Lo que el mundo dice Lo importante es lo que mi Dios piensa de mí Mi vida está guardada en el Señor Y yo recuerdo bien de donde Él me sacó El llamado del cielo trapo en mi corazón En la construcción de mi historia Él asunió En la galería de los vencedores Reservó para mí un lugar De victorias y conquistas Me hizo alcanzar Pero mi trofeo está ya en el cielo Voy a abrazar a aquel que escribió mi historia Voy a encontrar Mi mayor trofeo en el libro de la vida Saber que mi nombre está escrito allá Y cuando los portales del cielo se abran Tendré certeza que Dios me irá a llamar Mi mayor trofeo es saber que un día En un coro celeste yo iré a cantar La eternidad será sólo el momento Cuando al maestro yo pueda abrazar Pero mi trofeo será allá en el cielo Voy a abrazar a aquel que escribió mi historia Voy a encontrar Mi mayor trofeo en el libro de la vida Saber que mi nombre está escrito allá Y cuando los portales del cielo se abran Tendré certeza que Dios me irá a llamar Mi mayor trofeo es saber que un día En un coro celeste yo iré a cantar La eternidad será sólo el comienzo Cuando al maestro yo pueda abrazar Aleluya Para siempre santo, santo Yo iré a cantar Aleluya Aleluya Para siempre santo, santo Yo iré a cantar Aleluya Aleluya Para siempre santo, santo Yo iré a cantar Aleluya Aleluya Para siempre santo, santo Yo iré a cantar Mi mayor trofeo en el libro de la vida, saber que nunca estará escrito allá Y cuando los portales del cielo se abran, tendré certeza que Dios me irá a llamar Mi mayor trofeo es saber que un día en un coro celeste yo iré a cantar La eternidad será solo el comienzo, cuando arrastro yo pueda abrazar Mi mayor trofeo en el libro de la vida, saber que nunca estará escrito allá Y cuando los portales del cielo se abran, tendré certeza que Dios me irá a llamar Mi mayor trofeo es saber que un día en un coro celeste yo iré a cantar La eternidad será solo el comienzo, cuando arrastro yo pueda abrazar Cuando al maestro yo pueda abrazar Cuando al maestro yo pueda abrazar Cuando al maestro yo pueda abrazar La eternidad será solo el comienzo, cuando a un plan de despedida Cuando al maestro yo pueda abrazar Justo yo puedo abrazar Bueno, 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 bueno. Gracias por ver el video Y como me sorprende